Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Hernández de Grupo Salvando Vidas y hoy quiero hablar contigo sobre cómo actuar en situaciones que se pueden presentar en el hogar. En este momento que los niños pasan más tiempo en casa, le puede incrementarse su curiosidad por ver, tocar y probar, lo cual los puede hacer vulnerables a incidentes. Uno de ellos es cuando un niño, por curiosidad, se introduce un frijol o un granito de maíz en la nariz o en el oído. Bueno, primero debes de saber que es una urgencia que no compromete la vida. Es una urgencia porque hay que atenderla, pero tenemos tiempo, ¿sí? Cuando un niño se introduce un objeto, pensemos en un frijol que por curiosidad se lo introdujo en una narina, bueno, no te alarmes, el niño va a poder respirar, que es lo que nos interesa. Obviamente el niño al notar que no sale va a pedir ayuda o empieza a llorar. Si tú te das cuenta que tiene un objeto sólido en una narina, la manera correcta de retirarlo es muy simple, ¿sí? Simplemente dile al niño que jale aire y tú con uno de tus dedos, con el dedo ahí, tápale la narina contraria de donde está el objeto. Y al tratar de sacar el aire por la nariz, la fuerza que se ejerce puede ser suficiente para que salga el objeto. A mí me tocó hacerlo una vez con un niño y llegaba a la escuela de mi hijo y de repente la maestra sale corriendo porque quería llevarse al niño al hospital. Entonces cuando el bebé me pide ayuda, era un pedacito de gis el cual se había introducido. El error cuando esto sucede, cuando un niño se introduce un objeto en la narina, es que queremos sacarlos con pinzas o echarles gotitas de aceite, cosas que no se recomienda, sobre todo si es un grano, como el frijol, al momento de humedecerse, se hincha. Entonces va a costar más trabajo el poderlo retirar. El tratar de sacarlo con pinzas es muy factible que provoquemos que se irrite la zona y provocar sangrados. La sangre obviamente al mojar el grano lo va a hinchar y se va a complicar. Es muy simple, en este caso cuando yo me doy cuenta que era un pedacito de gis porque se observaba, simplemente tapamos la narina, el niño jaló aire. Otra forma que puedes ayudar es que con tu mano libre le cierras la boquita y que trate de sacar el aire. Y con esto es 100% que el objeto va a salir. En el caso extremo que esté muy adentro y que el objeto sea muy pequeño, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, recordarás que hay comunicación entre el nariz y la boca. Y si esto sucede que sea un objeto muy pequeño y vaya muy atrás, sin duda alguna va a caer y va a caer hacia la cavidad por faringea, ¿sí? Entonces el reflejo cuando siente que cae es inmediatamente expulsarlo. Entonces no es una situación que comprometa la vida, mantén la calma, es importante saber cómo ayudar y hacerlo correctamente para evitar que esto se complique. Otra situación que también podría presentarse es que el niño por curiosidad se introduzca este frijol, imaginemos que es el frijol, en el oído. Aquí es mucho más difícil poderlo retirar, pero considera, un frijol o un objeto en el oído no va a comprometer la vida, mantén la calma, porque si tú sales corriendo con el niño, aumentas el riesgo de tener una caída o un accidente vehicular si lo llevas en el auto. Sin duda el niño va a estar llorando porque la situación le va a asustar, pero mientras llore sabes que está respirando y mantiene funciones vitales. En el oído, por favor, no introduzcan pinzas. Las pinzas que normalmente tenemos en casas para depilar son muy grandes y no te van a favorecer sacar el objeto y corres el riesgo de que se introduzca más. No le pongas aceite ni gotas de ninguna sustancia porque volvemos, si es un grano se va a hinchar y obviamente va a costar más trabajo poderlo retirar. Una alternativa que podríamos hacer cuando es un objeto en el oído es tu palma de la mano extendida, ahora que la de la cabeza el niño del lado donde está el objeto y la palma de la mano debe de cubrir totalmente la oreja. Haz presión y en un movimiento rápido quita tu mano. Vas a provocar un vacío lo cual puede ser suficiente para extraerlo. Si a pesar de esto no logras retirarlo, no logras salir, tienes que ir al hospital. Porque sin duda ahí van a con instrumentos más pequeños van a poderlo extraer. No corre el riesgo la vida del niño, por lo tanto tenemos tiempo. Saber cómo ayudar y hacerlo correctamente evitamos, una, que esto se complique. Porque si el objeto está en la nariz y provocas que se irrite, que provoque sangrados, imagínate el escenario lleno de sangre, el niño asustado y esto no conviene a nadie. En el caso del oído, el que se introduzca más va a ser más difícil, podría provocar daño en el oído interno y esto sí podría dejar secuelas para el niño. Por ello, tres puntos importantes. La prevención, la supervisión y saber actuar cuando se presenta una eventualidad. Normalmente cuando un niño se accidenta, si se analiza, se pudo haber prevenido. Si tú estás con el niño y está jugando con objetos pequeños, el ideal sería que no sean muy pequeños para evitar que se lo introduzcan. Siempre tiene que haber vigilancia, porque en este caso no es lo mismo en la nariz y en el oído que fuera en la vía respiratoria. Cuando se presenta la obstrucción de la vía respiratoria, como bien sabes, es un atragantamiento y eso se considera una emergencia, porque tenemos menos tiempo a diferencia de la nariz y del oído. Todos podemos aprender a salvar vidas.